Tenemos la presencia acá de Lenín Campos, alcalde electo del municipio de Las Guaranas por el partido Fuerza del Pueblo. Don Lenín, bueno, felicidades, es lo primero y me imagino que te sientes bien. No, privilegiado de poder estar en tu programa un día como hoy. Agradecerte a ti y a toda la audiencia que siempre dice presente, sobre todo a la comunidad de Las Guaranas, que es nuestro gran motor. Y sobre todo que hay que resaltar siempre que lo dije en la otra ocasión, la última vez que participé acá, el primer programa que yo participé en la provincia fue mi programa de Marcos. ¿Y en el 2020? En el 2020. Sí, correcto. Bueno, ¿por qué ganaste? Bueno. Es lo primero y sobre todo un porcentaje tan alto, 60, casi 65%, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, realmente primero hay que agradecerle a Las Guaranas, agradecerle a todas esas personas que caminaron con nosotros día tras día. O sea, me gustaría aprovechar primero para eso, a nuestro equipo de trabajo, tantas personas que ni siquiera pertenecían a un partido partidario. Se mostraron abiertos a apoyar, empresarios incluso, que los empresarios a veces son un poco rezagados por el tema de los negocios. Hacían videos, muestras de apoyo, motivando a la gente. Es decir, yo no siento un gran compromiso, Marcos. Y yo diría que, ¿por qué ganamos? Bueno, nos dedicamos en tiempo completo a buscar soluciones por lo de Las Guaranas, estar de manera permanente, presente con la gente. Yo siempre lo que más puedo sentirme agradecido porque tanta muestra de amor, tanta muestra de afecto, tanta muestra de apoyo, a veces es inexplicable porque de manera personal no me gusta vanagloriarme tampoco. Eso hay que tomar un programa un día y preguntarle a la gente, pero realmente la gente frente a todas las adversidades que uno enfrenta cuando enfrenta al Estado, respondió de la mejor manera, de manera permanente, motivándonos. Entonces, por eso es el gran compromiso de no fallar, de hacer una gestión municipal que marque un antes y un después. Y es por eso que de manera inmediata hemos ido procediendo ya a ir tomando acciones en favor de eso. Por ejemplo, ya hemos establecido contacto con las personas que van a ser parte de la Comisión de Vigilancia, personas que van a ser parte de la Comisión de Transición. Ya hemos establecido contacto con figuras, amigas también, que se han puesto a la disposición, así como nos apoyaron en la campaña, así como la gente, yo siempre digo, asumió el proyecto, no solo un tema partidario, sino la comunidad de Las Guaranas fue completa, todos los estratos sociales. Así se están montando dispuestos a ayudar, se siente un ambiente de cooperación, un ambiente de voluntad, de participar, de generar la transformación en el sistema particular. Gente que no ponen camiones disponibles para ahora empezar un plan de emergencia, de limpieza, de organización del municipio. La Guaranas tiene el vertedero improvisado por donde quiera. Bueno, tenemos cuatro días que no se puede respirar en el municipio de La Guaranas. Sí, eso me cuentan, que hay un problema. El humo está azotando el municipio, sí, porque se incindió el vertedero. No se sabe quién, no puedo decirte las razones basadas en quién están. Pero sí, aprovechame, hacemos un llamado a salud pública y a medio ambiente, porque es un tema ya no solo de medio ambiente, sino de salud pública. Porque hay personas nuestras, en edad avanzada, que han estado poniéndose ya en situaciones críticas y han tenido que ingresarlas en centros médicos y hospitales. Y hacemos un llamado a esas autoridades, sobre todo el ayuntamiento también, que todavía es el responsable de dar acciones en favor de esto, a que intervengan. Ya la gente no aguanta más. Los municipios viven llamando, pero realmente uno como persona no le hemos encontrado la solución, pero sí realmente estamos en crisis. En ese sentido, entonces lo que hay es un sentido de compromiso. La Guaranas no da el privilegio de ser el alcalde más joven del país por el momento. Y una alcaldía totalmente joven, la juventud se expresó de manera también permanente. Y es un compromiso de que la Guaranas sea un ejemplo para que la gente siga creyendo en los jóvenes. No solo en la Guaranas, sino en toda la juventud. ¿Usted no tengo entendido de que la vicealcaldesa es jovencita también? 27 años de edad. 27. Anaira Brito, sí. ¿Cómo se llama ella? Anaira Brito. Anaira Brito, bueno, felicidades para ella también. Sí, sí, no, y realmente... Creo que me la presentaste una vez allá, sí. Me parece. Sí, sí, en una actividad que había de noche. Se fajó también, igual que nosotros, y todo el equipo, de verdad, de manera permanente, los regidores ahí, dándole la cara al proceso. Fue un proceso muy bonito, muy bonito, donde se aguantó mucho sol, donde se caminó mucho, pero se sintió ese amor de pueblo, ese amor de pueblo. Pudimos recoger por lo menos tres o cuatro veces, casa por casa, el municipio. ¿Cómo lo vamos a recoger ahora que estamos en el ayuntamiento? O sea, el compromiso nuestro ahora es darle la cara a la gente, ir ahora con soluciones, reunirnos con todos los sectores. Por eso la Comisión de Vigilancia integra al padre de la Iglesia Católica, a un pastor de la Iglesia Evangélica, la presidenta de Junta de Vecinos, que ya no hemos puesto de acuerdo con muchos de ellos. Y así vamos a integrar a alguien del sector privado que genere confianza, para que el pueblo se sienta identificado, se sienta parte. Será una gestión abierta, sin colores partidarios, donde todo el mundo se le trate con dignidad, que el simple requisito sea hacerle las guarnas y aportarles las guarnas. Nosotros desde ya hemos estado llamando a todos nuestros amigos desde afuera también para ver cómo de manera inmediata gestionamos un camión, porque el municipio lo necesita, comprar uno también de manera rápida, porque todos los camiones están en condiciones casi intransitarias, o sea, que no pueden intransitar en el municipio. Es decir que vamos con toda la voluntad y la energía puesta para hacer un buen trabajo. Lenín, ¿cómo te sientes en lo personal? Porque fuiste el único candidato de la oposición que logró ganar un municipio aquí en la provincia de Duarte. Bueno, me siento bien, como te explicaba, agradecido. Pero en lo personal, sí. Bueno, San Francisco Macorí ganó el PRM en Pimentel, en Castillo, en Hostos, en Villarriba, en Arenoso, en todas partes, menos en tu pueblo. Sí, no, mira, realmente aquí en San Francisco hay que felicitar a Carlin, hizo un trabajo extraordinario, se ganó el corazón de mucha gente, yo pude sentirlo porque participé en algunas actividades. Entonces yo siempre digo que lo más importante es primero ganarse el corazón de la gente, porque eso permanece, eso permanece. Se dieron muchas situaciones, que muchas personas sabemos, por las cuales no se pudo concretizar eso, pero para mí, independientemente de los resultados, ella es la gran ganadora del proceso, para mí, de manera particular. Nosotros como equipo estamos preparándonos ya para las elecciones de mayo, las cosas van bien, estamos preparando el equipo, y vamos a salir para la calle. Vamos a salir para la calle porque, de manera particular, siempre promuevo lo que entiendo que es correcto. Entiendo que nosotros, de manera particular, como Fuerza del Pueblo, tenemos el mejor candidato, el candidato que puede darle soluciones a los problemas que no acontecen. Nosotros no tenemos un solo servicio básico que esté funcionando. ¿En las Guaranas? En el país. Ah. En el país. En las Guaranas mucho menos, en el país. La salud está colapsada, te va con un pasaporte y tiene problemas, la energía, usted bien sabe cómo está, el tránsito ni se diga, la educación ni se diga, la inflación no está... O sea, en términos reales, nosotros, y para mí de manera particular, entiendo que el Estado necesita de alguien con la capacidad, con la experiencia, con las relaciones internacionales, para poder promover políticas que vayan bienestar para todos. Sobre todo para las personas más desposeídas de nuestro país, la clase trabajadora, y la clase media, que es la gran locomotora del país. Entonces, estamos trabajando en eso. Nosotros, como presidentes de la juventud provincial, también estaremos de manera inmediata integrando a los trabajos de la juventud, está aún un poco varado por el tema de la candidatura municipal, pero sí muy agradecido del municipio de La Guarana, orgulloso ese de La Guarana, de poder compartir con tantas personas extraordinarias, que a pesar de que se promovía, que los recursos y esto, la gente se mantuvo tenaz, la gente demostró que cuando entienden que pueden votar por lo correcto, lo hacen, es decir que realmente La Guarana es un ejemplo del municipio, un ejemplo y ahora lo que nos vamos a dedicar en tiempo, en cuerpo, mente y alma, es a que La Guarana realmente genere la transformación necesaria para que sea el municipio ejemplo de la provincia. En ese sentido, bueno, te juramentas el próximo 24 de abril, ¿qué se espera de Lenín Campos, vamos a decir, en los primeros 100 días de gestión? Bueno, los primeros 90 días, como nos habíamos comprometido, sobre todo declarar el municipio en estado de emergencia por el tema de la basura, vamos a intervenir todos los sectores, a sanear La Guarana, como te decía al principio, vamos a intervenir todos los entes involucrados en el ayuntamiento, organizar bien el plan de la basura, que será de manera permanente, con días y horarios, para que la gente se organice, en los primeros 3 meses organizar la basura, luego de los primeros 3 meses generar recursos de la misma basura, tenemos un plan muy definido en ese sentido, el tema de la funeraria municipal, que es una preocupación nuestra también. No hay funeraria en la ciudad. No hay funeraria, entonces nosotros hemos propuesto un plan desde el principio, en dos, la primera etapa es de manera rápida, rentar un espacio, un local, acondicionarlo, y luego comprar un terreno y construir la funeraria. Ahora bien, el padre ha estado trabajando de manera imparable, y unos amigos también, el doctor Antonio, que está en Nueva York, recolectando fondos, alguien donó un solar, no hago mención de quién, porque no tengo autorización, donó un solar para... Buen samaritano, como dicen. Entonces se está trabajando de ver el lugar donde se va a construir la funeraria, nosotros somos parte del comité incluso de que está gestionando fondos, y por ende tenemos un compromiso también, o sea, somos parte del comité y sabemos la necesidad, tenemos un compromiso en los primeros días, el mismo padre estará integrado en la comisión de vigilancia, de ver cómo nosotros le buscamos solución rápida, a ubicar el terreno que se entienda que es debido para la construcción, y nosotros como ayuntamiento poner toda la energía, pero también como Lenín Campo como persona, también ayudar a gestionar fondos desde fuera, para que de manera rápida podamos empezar los trabajos con la funeraria. También ya estamos conformando una comisión de ingenieros amigos, de arquitectos, para ver el tema del desagüe del cruce a la calle José Rondón, que es algo que también paraliza el comercio de Madrid inmediato. ¿Cómo así? Explícame. Sí, paraliza el comercio porque desde que empieza a llover luego de cinco... ¿En el cruce ahí? Del cruce a... Del canal ahí. Uno a trescientos metros. Llueve y se inunda. La principal de una vez se inunda, entonces vamos a traer unos aspectos en la materia para que hagan un análisis y alguna propuesta en torno a cuál sería la solución más viable de manera rápida para empezar por etapa a ir construyendo ese desagüe. El tema del canal, el primero que debe estar contaminado, lleno de basura, ¿o no? No, el canal es realmente muy contaminado, una acumulación de basura extraordinaria. Ya sea un gran reto por delante. Hay que también hablar con la gente y promover la educación ciudadana. Sí, pero yo siempre digo, por ejemplo, el trabajo nuestro como ayuntamiento a partir del 24 de abril es mandar un mensaje a la población de que estamos recogiendo la basura, de que estamos poniendo los contenedores para que la gente la bote en lugares estratégicos, que tenemos la voluntad de hacer el trabajo. Y como yo veo la gente integrada, yo estoy seguro que la gente se va a sumar al proyecto. O sea, la gente se va a sumar a ellos mismos a cuidar la limpieza del municipio. Porque a todos nos gustaría tener un municipio limpio y organizado. Entonces, en ese sentido, nosotros pretendemos ser una alcaldía, una alcaldía enérgica en el sentido de que esté de manera permanente ahí, viendo las situaciones, para ir dándoles respuesta conjunto con las comunidades. Como te decía, tenemos la integración de la Junta de Vecinos, que Dios mediante estaremos trabajando muy de cerca, para escuchar a la gente y luego buscarle solución a su problema. A propósito, a nivel de obras, no importa que sean responsabilidad del propio ayuntamiento o del gobierno central, pero ¿qué tú entiendes que se requiere en las Guaranas para seguir desarrollando? Nosotros de manera inmediata. Y sobre todo aumentar la calidad de vida de la gente. Nosotros tenemos muy claro y definido las necesidades y las prioridades del municipio. Nosotros nos vamos a sentar con personalidades que les hacía mención ya, pero otras también que son entes muy activos de nuestro municipio, a elaborar un plan definido ya de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, hay obras obviamente que las vamos a gestionar ante el gobierno central, como son el sistema cloacal, que en la Guaranas no tiene, el tema de ya, de una vez por todas, el tema del agua, que esté funcionando de manera correcta y permanente. Pero el ha faltado de todas las calles. El gobierno ahora en los últimos días para ir a las elecciones estuvo afaltando algunas calles que ya tienen afacto, pero hay algunos sectores que son que tienen que intervenir, lo que no es afacto, que son de mayor prioridad. Entonces nosotros como ayuntamiento, como representantes de la comunidad de la Guaranas, municipio mejor dicho, estaremos de manera permanente gestionando las obras que no son con recursos del ayuntamiento, pero también las obras, como le hacía mención al principio, que nosotros podamos realizar desde el ayuntamiento y gestionar ante organismos internacionales que tenemos amigos, lo vamos a hacer. Tenemos un plan muy definido, muy acabado. En los próximos días, ya cuando estemos en el ayuntamiento, estaremos convocando a personalidades que entendemos que pueden ser de mucho aporte para el municipio, para juntos elaborar un plan de desarrollo definido y saber hacia dónde vamos, porque ya la Guaranas no puede seguir creciendo de manera desagonizada. Entonces tenemos que saber hacia dónde vamos, qué necesitamos como municipio, hacia dónde debemos de crecer. El tema del planeamiento urbano, hay que darle mucho carácter que la Guaranas no se le ha dado. A veces se construye por construir, no se dejan los espacios para las aceras. Son muchas cosas que todavía nosotros no nos hemos organizado en torno a eso. Y como municipio, un municipio muy desarrollado en términos particulares, en el sentido de que la gente construye casas extraordinarias. Sí, sí, porque hay una actividad económica fuerte con el cultivo de la Guaranas y sigue invirtiendo sus recursos en el municipio. Y mucho dinero que se mueve de manera local. Entonces, eso hay que valorarlo. Hay que valorar que a la gente le gusta vivir en su municipio. Nosotros como autoridades ahora es darle un mensaje de que nosotros valoramos ese esfuerzo y que vamos a contribuir a que ellos sigan invirtiendo en el municipio. Para la juventud y el deporte. Por ejemplo, yo te digo, porque las Guaranas, ¿qué te puedo decir? Los años 90, los años 80, era un bastión en voleibol. Voleibol, basquetbol. ¿Cómo se llama? José Adame, que fue selección nacional. Conocido como Peto Adame. Sí, sí, sí. Una estrella. Una estrella. Realmente. Y este moreno, Patricio, que lo veo ahí también. Patricio también vive desarrollando actividad igual que Peto. Sí, sí, son deportistas a carta cabal. ¿Qué hay para la juventud a través del deporte? Nosotros crecimos de manera personal desarrollando actividad deportiva. Sí. Le hemos apoyado desde fuera. ¿Tú juegas algún deporte? Béisbol, softball. ¿Tú? Sí, estoy en la liga campesina ahora. ¿Tú juegas softball? Béisbol ahora. ¿Qué base tú juegas? Segunda ya. ¿Pero batea o eres un alita corta? No, usted verá en los próximos días. Me mandó un video a ver que un alita batea. De manera ya, respondiéndole a la pregunta, nosotros desde fuera hemos estado de manera permanente apoyando el deporte, todas las actividades. Ahora nosotros vamos a elaborar un calendario para destinar fondos de manera gradual a cada disciplina dentro de lo posible y estimular. O sea, nosotros no nos vamos a quedar ahí, vamos a salir a gestionar, porque gracias a Dios tenemos muchos amigos que nos llaman, que están en la mejor disposición de que la guarana se haga una buena gestión. Ese es un compromiso serio. Nosotros estábamos instalando recientemente la lámpara de Play desde fuera, lo vamos a continuar ahora, estamos esperando la grúa. Pero no solo eso, sino, como usted decía, para mí el tema de la juventud sobre todo también. Vamos a crear un programa para emprendedores, donde vamos a gestionar unos fondos para que crean el mejor proyecto, para estimular a los jóvenes a crear proyectos. Sí, sí, correcto. Y que se ganen unos fondos que puedan ser usados para esos mismos proyectos que ellos tienen la visión de desarrollar. Es decir, estimular a la juventud a que se involucre en proyectos, en programas. Nosotros también pretendemos, que lo prometimos en el 2020, llevar programas educativos, técnicos, o sea, que puedan los jóvenes graduarse en plomerías, en electricidad, o sea, en cosas prácticas que puedan ellos sustentar su vida. Es decir, nosotros creemos mucho en eso, en la preparación, en involucrar a los jóvenes. Los jóvenes fueron el motor esencial de este proyecto y nosotros no podemos apartar de él. Bueno, hablando de jóvenes, tú eres joven, la vicealcaldesa electa también es joven, entonces los funcionarios municipales, ¿lo vas a designar joven o vas a meter un par de viejitos por ahí? No, mira, realmente... O juventud, divino tesoro. No se trata de joven o viejo, como dicen, o de joven o edad como la... Se trata de que Dios mediante, en los próximos días conformemos un equipo de gente con voluntad de trabajo. Comprometida con la... Por ejemplo, yo le puedo mencionar personas que se me acercan, que han sido maestros, que ya están retirados, que están dispuestos a colaborar. Exacto. Pero no solo por el tema de este empleado, sino de ser parte de la gestión, aportar... Sí, eso es bueno. A profe Carmen Tavera, que puede hacer mención, que de manera permanente estamos ahí. Muy bien. O sea, un sinnúmero de personas, le hago mención de uno. Así, hay muchísimas personas que nos apoyaron de manera permanente, que aportaron hasta sus recursos, que lo que nos piden a nosotros es que la guarana avance, que la guarana, cuando finalicemos nuestra gestión, tenga ese boulevard que se sirva de embellecimiento, desarrollo. Es decir, de manera... Usted verá, yo voy a hacer una invitación yo mediante... Después de los primeros 90 días que la guarana va a empezar a recibir un mensaje diferente. O sea, vamos a iluminar la calle principal con lámparas especiales que ya hemos identificado para que desde la curva de la muerte, desde que usted entre a las guaranas... ¿Cuál es la curva de la muerte? La famosa curva de la muerte. Es decir... La que está ahí después del prío. El río de Guisa hacia allá. Ah, ok. Que de ahí esté iluminado todas las calles. Sí, que a propósito, esa carretera a San Francisco o las guaranas... Esa carretera... Tiene muchos desniveles y muchas cosas. Y los otros días yo andaba para allá y un camión cargado de sacos de arroz se volcó. No, mire, Marco. Yo lo doy gracias a Dios y todos los guaraneros debemos darle gracias a Dios. Guaranense, guaranero, como... Sí. ¿Me entiendes? Que ahí no pasan más accidentes porque esa calle está intransitable. Hay que... Nosotros fuimos al Ministerio de la República recuerdo yo en abril con la Junta de Vecinos y yo le externaba al Ministro Herrera, Vice-Ministro. El Vice-Ministro, sí, Herrera. Llegado de la ejecución de obra. Que esa calle estaba en estado de emergencia. Es una realidad. Sí. Es peligrosa, eh. Muy peligrosa. Ahí se han tenido casi... Han habido casi jóvenes que han perdido la vida en ese trayecto. Sí. Que realmente hacemos un llamado a todas las autoridades a que fuera del tema político eso es una calle que hay que intervenir en estado de emergencia. Cómo no. El 18 de febrero en horas de la noche porque las votaciones terminaron a las 5. 5 de la noche. ¿Cuándo se enteró ya de manera oficial el Incampos del boletín, del resultado? Es decir, no hay que Radio Vemba que viene una gente aquí va Rimo, aquí no. O sea, ya de manera oficial dice ganamos. ¿Dónde tú estabas y cuál fue tu reacción y qué sentiste? No, realmente un sentido de compromiso más allá de la victoria. Pero tú estabas dónde? Estaban en casa de una amistad. De una amistad. Entonces ahí se enteraron y qué pasó. Se pusieron a celebrar y cosas. No, estábamos muy tranquilos porque la gente estaba celebrando de manera espontánea. Nosotros estábamos muy tranquilos esperando los resultados. Más allá, yo siempre decía, más allá de la victoria, para nosotros lo grande no es la victoria. Es desarrollar el trabajo. La victoria es parte del proceso. Nosotros siempre decimos, nosotros poníamos la voluntad, los resultados no dependían de nosotros. No hay vencedores ni vencidos. Al final ahora hay que trabajar por las guarnas todos. Y realmente lo asumimos con mucha tranquilidad, mucha alegría, por ver el equipo, lo emocionado que estaba porque fue un equipo que trabajó mucho. Sí, sí. Trabajó mucho y el pueblo en general la gente se sumó. Y el PRM un partido fuerte con mucha popularidad y todo. La gente dijo presente es decir que nos sentimos bien, agradecidos, pero sobre todo más que agradecidos, comprometidos. ¿Cómo no? Aquí ahora, con esos resultados que se recibieron en la guarana, desarrollar la guarana porque la gente espera muchas cosas buenas. La gente tiene mucha expectativa entre los proyectos porque los números lo demuestran. y desde la oposición, un 65%, una altísima votación. ¿Cuántos regidores tiene el ayuntamiento? Cinco. ¿Y ustedes cómo? Dos. ¿Dos? ¿Hay dos de la Fuerza del Pueblo? Dos de la Fuerza del Pueblo, dos del Partido Oficial y uno del PLD. Ah, ok. Entonces, a ver qué hablar con la gente del PLD. Bueno, lo importante, mire, yo siempre digo, o tratar proyectos que... Por ejemplo, yo siempre decía y lo retengo y lo mantengo de manera permanente, las elecciones pasaban el 18 de febrero. El 19, el compromiso de todos es trabajar por la guarana. Sí. Yo no tengo que ver de qué partido sea cada regidor. El hecho es que si todos... Es empoderarlo, integrarlo. Mire, Marco, si todos vamos a luchar por el bienestar de la guarana, no importa de qué partido usted sea, usted tiene que aprobar las cosas que entendamos que sean correctas para el municipio. Por ejemplo, la comisión de vigilancia no es más que creando una comisión para transparentar los recursos de la guarana. ¿Para qué? Porque nosotros no tenemos intención de buscar dinero que no sea nuestro, en el sentido de que ahí esa comisión va a tener acceso a cuánto llega al ayuntamiento, en qué se está invirtiendo. Es decir que esa misma comisión podrá ver lo que se apruebe y lo que se desapruebe en el ayuntamiento. Yo a eso nada le tengo temor porque nosotros lo que vamos a luchar por el bienestar de la guarana, entonces como nosotros no tenemos intenciones malévolas o intenciones oscuras... Ah, ok. Nosotros no, eso no perturba ni... Mira, a propósito, aparte de la política, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo trabajaba en Estados Unidos con una de las asociaciones más grandes de medicina. Sí. Somos Community Care. Ah, ok. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. Ok. Pero aquí... Y por la otra área también estaba exportando aguacate, o sea, nosotros nos mantenemos siempre... O sea, ¿tú eres rico? No, 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 no. ¿No eres rico? No, no, no. ¿Tú te estoy preguntando? Es rico, ¿no? Es rico, ¿no? Joven y rico y hermoso y entonces alcalde. No, no, no. O la cosa va buena. No eres rico. Hijo de gente trabajadora. No, tú trabajas. Hijo de gente trabajadora. Tú eres, vamos a decir como muchos, que vives modestamente, gracias a Dios, tienes el pan de cada día, esto, lo otro, y ya. Tú no eres la gente como ambiciosa, así que no, yo tengo que tener tal cosa. Yo siempre digo, yo no soy una de las gente que promueve esa apología de la pobreza. La ostentación y qué sé yo. Pero me gusta trabajar. Exacto. Yo siempre he trabajado desde que tengo 17 años. Mis padres, no me puedo quejar, siempre me han dado todo lo que me estaban en sus manos. Escúchame, ¿están vivos tus padres? Sí, sí, claro. ¿Viven en las Guaranas? Sí, sí. ¿Están contentos, seguro? Sí, sí. Deben estar viendo el programa, los viejos. Sí, sí, no, Ah, mira, tú eres. Viendo el programa y... Y contentos. Y que uno asuma el compromiso Y que ellos también siguen con la familia Y es lo que le digo, Marco. Que todo el mundo se integre. Porque la Juana no ha avanzado lo suficiente en los últimos años. Por H o por R no ha avanzado y punto. Sí, no, mira, realmente, como le decía, esto es una gran oportunidad que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que ahora el compromiso nuestro es devolverle al pueblo con bienestar, desarrollo, ese préstamo que nos hizo que es... Sobre todo con transparencia, Lenín. Con transparencia. Con transparencia. Y la intención siempre ha sido con transparencia desde que usted ve que hemos confirmado una condición de vigilancia. Sí, correcto. Que esperemos que que la implementen en todo el país. Exacto, sí, hombre. Una comisión que todo el mundo vea lo que está llegando. Y de gente notable. Va a haber una aplicación incluso que estamos ya contratando a la persona que no la va a crear, que se va a llamar Eso es la escuadra, para que la gente periódicamente pueda ver una rendición de cuenta, interactuar con el ayuntamiento. Correcto. Es un ayuntamiento abierto y moderno. Muy bien. Usted puede tener la seguridad que hasta los camiones le vamos a instalar GPS para nosotros ver si cumplieron con la ruta atrasada. Muy bien, sí, claro. Porque el deseo nuestro es ahora organizar la basura, generar recursos de la misma basura para mejorar el salario a esa persona que trabaja en esa área para que le importe y le duela su trabajo. Y no haya que pagarle para que te bote en la basura. Correcto. O sea, que no haya que usted darle 200 pesos, 300, no, no. Sino que se cumpla con la ruta atrasada. Y el tema que dijimos anteriormente es crear un tema de que la gente colabore también. Eso es fundamental. Claro, claro. La gente está integrada. Muchísimas gracias. Y cuando usted transparenta los recursos para que la gente sabe dónde llega, dónde va, la gente se involucra. Porque la gente me dice a mí que ellos no se involucran ahí cuando no saben para qué están haciendo aporte y ayuda. cuando no hay un norte como definido. Bueno, pues muchas gracias. Un compromiso social. Y éxito en tu gestión. Gracias, don Marco. Vamos a estar pendientes. Gracias por la oportunidad. Pendientes para destacar lo bueno y lo malo. Si hay una cosita mala, también lo vamos a criticar por acá, con la intención de que se mejore. Nosotros tenemos pendiente incluso hacer foros públicos, periódicamente, para que la gente nos diga lo que entiende que está bien. Sí, de hecho, la ley establece el tema del presupuesto participativo y eso. Pero también que la gente hable, que haya contacto. Yo viví un tiempo en Estados Unidos y para mí es importante el tema del foro público. Exacto. Porque el incumbente tiene que escuchar a los regidores y al alcalde. Claro, y la gente. La gente tiene que decirle. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Lenín. Gracias a toda la provincia, a las Guaranas y a todo el que está visualizando tu programa. Cómo no. Muchísimas gracias, Lenín Campos, alcalde electo del municipio de Las Guaranas por el partido Fuerza del Pueblo.